Pero es básico ahí poder entrenar a los policías en algunos procedimientos, pero lo más importante aquí es también que nos ayuden los medios de comunicación con algo. Hasta cuando nosotros no emitamos una voz oficial de un hecho, yo les pido que no coloquen términos judiciales en la noticia. Yo sé que es importante tener las primicias, pero ya cuando ustedes dicen que hubo un allanamiento, pues así lo asume toda la comunidad, incluyendo los jueces y la misma policía. Nosotros somos la misma tierra, la misma esencia. Somos la misma esencia. Entonces cuando se coloca en primera plana en un medio allanamiento, pues hasta el juez asume que hubo un allanamiento. Y cuando lo colocamos en disposición por una solicitud que se hizo expresa, en ese caso que me están preguntando, al dueño de casa el cual permite el ingreso, pues ya ante la retina de todos y en la conciencia de todos se cree que hubo un allanamiento, el cual no fue un allanamiento porque no estaba autorizado por un juez, sino era un registro voluntario de la vivienda. Entonces en este caso todo el proceso se cae y se pierde esa labor investigativa que tanto nos cuesta a nosotros para poder llegar a estas capturas. Pero en el hecho se presentó una agresión contra un funcionario. Todo el proceso se cae. Todo el proceso se cae por este hecho. Es más, no me atrevo a afirmarlo, pero hay información que se dice que de pronto el arma en ese momento estuvo inmerso en un homicidio. Ya no nos sirve como prueba judicial. Así sea. Eso es lo que está escrito, es lo que tenemos en nuestra regulación. Entonces sí le escribo a todos, tanto a medios como obviamente a mis policías que vamos a reentrenar en algunos casos, pero específicamente en ese caso sí fue más lo mediático y lo que quedó en la retina de toda la comunidad, que fue lo que el juez se basó para declarar ilegal la captura de estas personas. Y el juez lo hace en derecho. No estamos diciendo que lo haya hecho mal, lo hace en derecho. Entonces estas situaciones se presentan.